Hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver la Mi Band 1 Mi Band 1S, Amazfit Mobile, Mi Band 2, Amazfit Health, Amazfit Art, Amazfit Core, Amazfit Pace, Amazfit Beat Amazfit Stratos, no, la Mi Band 3 Antes de meternos a ver las características de nuestra nueva Mi Band 3 vamos a ver que es lo que nos llega en el interior de la caja Para empezar encontraremos unas instrucciones que como siempre nos llegan en un perfecto y maravilloso chino Eso si, incluyen el código QR con el cual vamos a poder descargar la Mi Band 3 con la que vamos a controlar nuestra pulsera y mediante la cual vamos a ver todos los datos que vaya recogiendo También encontraremos nuestro cable de carga, este cable de carga es exactamente igual al modelo anterior salvo por el nuevo tamaño que presenta el cabezal pero la forma de conectarlo y demás sigue siendo la misma que en la Mi Band 2 Por otro lado vamos a encontrar como es lógico nuestra pulsera Pulsera que ya tengo en español como pudisteis ver en el tutorial que os dejé para que vierais como se veía la pulsera en español y como se podía realizar este paso El nuevo diseño cambia y si bien mantiene algunas características que ya vimos en la Mi Band 2S y que vamos a ver a continuación en mayor profundidad En primer lugar vamos a hablar del cuerpo de nuestra nueva Mi Band 3 que como podéis observar sigue prácticamente el mismo diseño de la Mi Band 2 Botón en la parte inferior, pantalla táctil en este caso en la parte superior y si bien ahora cuenta con un mayor tamaño de pulsera tanto en el largo como en el grosor pues realmente como digo siguen manteniendo la línea de diseño que ya vimos en la Mi Band 2 Ahora eso sí incorpora una pantalla en monocromo de 0,78 pulgadas que son 128 píxeles por 80 píxeles Eso es lo que vamos a tener que vamos a poder visualizar En el interior encontraremos una batería de 110 miliamperios batería que nos debería durar aproximadamente unos 20 días Sin embargo según mis pruebas y teniendo las notificaciones activadas de varias apps así como la medición de frecuencia cardíaca durante las 24 horas aproximadamente me ha durado unos 10 días Así que estimo que la mayoría de usuarios podremos usar esta pulsera durante un periodo de unos 15 días Otra de las cosas que no ha cambiado mucho es el diseño de la correa Correa que para mi gusto sigue siendo uno de los defectos que incorpora esta Mi Band, este Guardable ¿Por qué? Bueno pues todos los que tengan una Mi Band 2 sabrán y conocerán que es posible que se nos salga del ojal, del hueco que tiene la pulsera y termine, bueno pues pertiéndose, cayéndose o similar Esto es por un defecto que tiene el agarre y también por una de las funciones que solemos hacer que es cargar la batería de nuestra pulsera ¿Por qué digo esto? Bueno, en este caso la Mi Band 3 tiene una ranura por todo el lateral para evitar que esto suceda Lo ponemos en nuestra pulsera Cosa que, bueno, nos puede resultar un poquito... no lo veo del todo bien realizado Ya la tenemos puesta y ahora pasan los 10 días, 15 días y tenemos que sacarla otra vez de nuestra pulsera Así que doblamos la pulsera para poder sacarla Terminamos de cargarla y de nuevo volvemos a ponerla en nuestra pulsera y así tantas veces como 2 al mes, 3, dependiendo del uso que le vayamos a dar Así que estaremos deformando la pulsera en sí lo que posiblemente llevará a que al final se nos termine saliendo se termine rompiendo o similar ¿Esto lo podrían haber resuelto? Pues la verdad es que sí, que lo podrían haber resuelto porque, como digo, esta pulsera, esta Mi Band 3, está fabricada por Huami y Huami tiene los dispositivos Amazfit Por ejemplo, podrían haber optado por poner una correa como tiene la Amazfit Art en la que nos separan y tenemos la conexión para realizar la carga por esta parte trasera mediante un conector magnético Así evitamos tener que sacar la pulsera del cuerpo y además evitamos también que se nos rompa o se deforme la pulserita o también podrían haber optado por usar el mecanismo como la Amazfit Gel o tener la Amazfit Core una pulsera que mediante un clic podremos cambiarlas nos podrían vender pulseritas intercambiables y siempre la tendríamos perfecta y como digo, también podríamos tener el cargador que es magnético y de esta manera no tendríamos que andar con el típico cargador que ya hemos visto en otros modelos este cargador, que para cargarlo, como digo tendríamos que sacar el cuerpo de la pulsera y posteriormente introducirlo en la misma así que, pues la verdad que estos son dos cosas que deberían, al menos bajo mi punto de vista haber mejorado en nuestra nueva versión de la Mi Band 3 ¿Qué información vamos a poder ver en nuestra Mi Band 3? Bueno, pues para empezar tenemos un botoncito en la parte inferior que nos sirve como botón de aceptar o de volver atrás y según si nos vamos moviendo hacia arriba con deslizamiento del dedo o hacia abajo iremos viendo los diferentes menús por ejemplo aquí tenemos el de los pasos nos movemos lateralmente, tenemos la distancia tenemos las calorías quemadas y tenemos la batería que como podéis ver la tengo prácticamente cargada al 100% puesto que yo ya he agotado mi batería en aproximadamente esos 10 días que os comentaba hacemos una pulsación y salimos hacia atrás vemos el menú de ritmo cardíaco para activarlo tan solo debemos pulsar de manera prolongada se activaría nuestro medidor del ritmo cardíaco y de esta manera realizaríamos una medición desde la aplicación Mi Fit podremos hacer que nuestra pulsera esté midiendo nuestro ritmo cardíaco durante las 24 horas lógicamente va a consumir más batería pero nos va a ofrecer gráficamente una medición bastante buena de nuestro ritmo cardíaco durante todo el día ¿qué más cosas podemos ver? tenemos el tiempo el tiempo que nos ofrece 3 días tenemos hoy, mañana y en este caso el jueves nos va a ofrecer temperatura y probabilidad pues en este caso nublado el jueves, soleado mañana y soleado hoy salimos hacia atrás tenemos pasos, ritmo cardíaco, tiempo que ya hemos visto notificaciones notificaciones que si llevamos lateralmente en este caso no tengo porque las he borrado sino nos saldrían aquí el número de notificaciones que tendríamos disponibles y mediante una pulsación prolongada podríamos borrar todas las notificaciones tenemos el menú de más en este menú lateralmente podremos tener el cronómetro que se activa con una pulsación prolongada comenzaría a funcionar nuestro cronómetro una pulsación en la pantalla lo para una pulsación prolongada de nuevo reinicia el cronómetro y con otra nueva pulsación saldríamos hacia atrás así que tenemos el cronómetro la función encontrar dispositivo esta función va a hacer que nuestro teléfono empiece a sonar y de esta manera podremos encontrarlo y la función pantalla esta función nos va a permitir cambiar la máscara de nuestra pantalla en esta tendríamos un formato de hora y fecha en esta tendríamos el formato de hora y fecha más pasos y esta otro formato diferente de hora y fecha para seleccionarla le damos un toque y ya la tendríamos seleccionada estas son realmente las opciones que nos ofrece y como nos moveríamos por los menús en este caso yo he hecho en falta dos cosas en esta Mi Band 3 ¿qué dos cosas harían? bueno, por un lado no podemos activar una función de iniciar una actividad para ello tendremos que hacerlo desde la AmiFin mientras que otros dispositivos de Amazfit el mismo fabricante que esta Mi Band 3 si permiten iniciar estas actividades directamente desde la pulsera o el reloj además otra de las funciones que más he echado en falta es la posibilidad de ajustar el brillo de la pantalla eso que tanto nos fastidia todos recordarán que nuestra Mi Band 2 cuando estamos en exteriores aparte que el brillo como se puede observar pues no tiene nada que ver, tenemos mucho más brillo pero a la hora de verdad lo que nos interesa es que en exteriores cuando nos está dando el sol a nuestra pulsera se vea correctamente bueno, pues otros dispositivos, vuelvo a suceder lo mismo de Amazfit, se incorporan una función en la cual podremos ajustar el brillo de nuestras pantallas para que se adecue a la situación en la que estamos y sin embargo esta Mi Band 3 no lo trae y como posteriormente os enseñaré en un vídeo en exteriores la verdad es que no se comporta adecuadamente como podéis observar me he venido aquí a la calle para comprobar la luminosidad de nuestra pantalla de la Mi Band 3 puesto que era una de las mejoras que Xiaomi nos decía que había implementado que esta nueva pantalla en la Mi Band 3 la íbamos a poder ver perfectamente en exteriores o al menos con una visibilidad mejorada respecto a la Mi Band 2 sin embargo, una vez que realizamos el movimiento mongol y se activa nuestra pulsera vamos a ver por qué no se ve que realmente lo que sucede es que seguimos sin ver un carajo de lo que sucede en la pantalla de nuestra pulsera así que tendríamos que poner la mano aquí para poder quitar el sol y ver aproximadamente lo que nos está ofreciendo la pulsera sin embargo, si vemos la pantalla del Amazfit Bit vemos que se ve perfectamente en todo momento lo que nos está indicando y no tenemos ningún problema tres cuartas partes pasa de lo mismo si activamos la pantalla del Amazfit Core así que en este sentido debemos decir que la nueva funcionalidad la nueva mejora de una pantalla mejorada para exteriores en el caso de la Mi Band 3 es un auténtico fracaso Antes de pasar a ver qué nos ofrece la Amazfit con la que debemos de vincular nuestra pulsera para poder tener todos los datos en nuestro móvil os voy a comentar otro pequeño defecto que le he visto a la fabricación bueno, como podéis observar el nuevo aspecto de la Mi Band 3 tiene cantos redondeados tiene una terminación redondeada que acaba encima del plástico de la pulsera no acaba embutida como si ocurría en el caso de la Mi Band 2 todos los que tengáis terminales móviles con pantallas acabadas en 2.5D sabréis que tener estos cantos redondeados suele propiciar que si se nos lleva un golpe nuestro móvil de manera lateral termine dañándose esto sucede exactamente igual o sucederá exactamente igual en el caso de nuestra Mi Band 3 puesto que ya no tiene ningún recubrimiento ninguna protección plástica como si sucedía en la Mi Band 2 y que posiblemente si recibe un golpe por el lateral pues termine, como digo dañándose esta pulsera ¿Qué cosas vamos a ver en la Mi Fit? ¿Qué es lo que nos interesa? bueno, pues realmente vamos a tener exactamente las mismas funcionalidades que ya hemos visto con el resto de Warabots de Xiaomi por un lado tendremos los datos de actividad los pasos que hemos recorrido las calorías quemadas los tiempos en los que esto ha transcurrido y demás en cuanto a los datos de sueño bueno, en esto hay que decir que seguimos contando con el mismo problema que tienen todos los Warabots de Xiaomi y es que cuando estemos durmiendo de noche como es mi caso estoy trabajando en turno de noche pues los datos de sueño se los va a pasar por el forrete y no nos lo va a mostrar así que si eres un trabajador que trabaja turnos vete olvidando de estadísticas de sueño en el turno de noche porque no las vas a tener una cosa que sí me gusta es que esta nueva Mi Band 3 nos va a permitir ver el ritmo cardíaco esto está bastante bien o al menos a mí me gusta puesto que vamos a tener unas estadísticas muy buenas un control muy bueno de todo nuestro ritmo cardíaco durante el día no hace falta que estemos realizando una actividad lo vamos a poder activar desde los ajustes de la Mi Band 3 que posteriormente os enseñaré en cuanto a las actividades no quiero dejar pasar la ocasión para todos aquellos que busquen una pulsera para natación y demás bueno pues Xiaomi de momento no ha implementado la funcionalidad de natación en la Mi Band 3 de hecho tenemos la posibilidad de correr en la cinta de correr o en exteriores ciclismo o ir a andar así que si vamos a hacer natación si bien la pulsera lo permite porque podríamos bucear con ella hasta 50 metros de profundidad a la hora de la verdad no nos va a estar midiendo nuestro ejercicio nuestra actividad de natación en cuanto a la pulsera en sí una cosa que se me olvida en el caso de las actividades es que esta pulsera carece de GPS por lo tanto vamos a tener que llevar nuestro móvil si queremos tener una ruta detallada de todo el proceso que hemos tenido volviendo otra vez al perfil dentro de la Mi Band 3 vamos a poder establecer que nos avise de las llamadas entrantes de aplicaciones que queramos que nos notifiquen en la pantalla cada vez que haya un mensaje PUS establecer alarmas y demás además como decía para poder ver la monitorización de la detección de la frecuencia cardíaca en esta opción de aquí yo la tengo establecida cada 30 minutos me hace una medición y de esa manera tengo todos los datos en mi app Mi Fit cosa que me ha gustado bastante en cuanto a la pulsera bueno pues como ya os enseñé en el tutorial esta pulsera nos llegará posiblemente en chino o en inglés salvo que estés viendo este vídeo dentro de unos meses en ese caso si tienes una versión internacional es posible que ya la tengas en español como yo os he enseñado esta pulsera ya la tenemos traducida al español y para eso tan solo necesitáis instalar nuestra Mi Fit esta Mi Fit realizará una actualización del firmware como veis aquí tenemos la versión 1.1.0.17 y con esa versión ya nos aparece nuestra pulsera completamente en español esto lo hacemos para forzar esta situación que nos salgan todos los ajustes en español así que más o menos este es el recorrido y estas son las cosas que podremos hacer mediante la Mi Fit que controla nuestra Mi Band 3 como he podido ver durante el vídeo esta nueva Mi Band 3 la podrían haber llamado perfectamente Mi Band 2S no sé que demonios han estado pensando los ingenieros de Xiaomi durante todo el tiempo que ha pasado entre la presentación de la Mi Band 2 y esta nueva Mi Band 3 yo creo que más bien se han estado arrascando la nariz o simplemente es que ahora mismo se quieren reír de nosotros y venderlos este churrujo de pulsera pero que digo esto bueno considero que la evolución no ha sido la adecuada tenemos el mismo formato de pantalla mientras otros fabricantes ya nos están ofreciendo otros formatos si ven más lejos a Muffet con la Core por ejemplo en una pulsera o si lo quieres en formato reloj tenemos el Bit que son bastante más llamativos a la vista y también son más cómodos a la hora de llevar puesto que suelen ser menos gruesos así que resultan más cómodos además tenemos el pequeño fallito de que la pantalla de la Mi Band 3 cuando estamos en exteriores no se ve señores no se ve no se que demonios pensaban la gente de Xiaomi cuando una de las cosas que promocionaban es que esta nueva Mi Band 3 se iba a ver en exteriores pues yo lo siento mucho pero tenemos que estar haciendo gilipollas poniéndonos una manita delante de la pulsera para poder ver que es lo que demonios está indicándonos nuestra pantalla monocromo porque tenemos una pantalla monocromo en el año 2018 os recuerdo Xiaomi fabricante de la Mi Band 3 de la Core pantalla en color y del Bip pantalla en color así que no sé en qué demonios estábamos pensando señores de Xiaomi en tomarnos el pelo sí, correcto porque otra cosa no la puedo llegar a entender cierto es que este producto vale menos que la Mavic Core y la Mavic Bip y es posible que para muchos usuarios sobre todo los nuevos que llegan a esta nueva ola de venta de fanboys de Xiaomi pues esta Mi Band 3 le resulte pues no sé lo más de lo más pero para gente como yo que lleva mucho tiempo detrás de esta marca que la conoce perfectamente y que realmente hemos pasado por todos los wearables esperar todo el tiempo que hemos esperado desde la salida de la Mi Band 2 para que Xiaomi nos presente esto al menos a mí me parece una auténtica tomadura de pelo no obstante os dejaré enlace en la descripción del vídeo para haceros con esta Mi Band 3 pero también os recuerdo que lo suyo es que compréis una Macfit Core o una Macfit Beat que me parecen productos mucho más completos dentro del entorno de Xiaomi por así decirlo así que en la descripción del vídeo encontraréis enlace para haceros con cualquiera de los tres además encontraréis enlace a mi web donde podréis encontrar más información de esta Mi Band 3 así como de otros productos que han pasado por estas manitas y como siempre si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscríbete a mi canal y suscríbete